¿Y con qué se come eso? Eso no lo hacen en Japón ¿Comes dominicano? ¿Aquí? ¿Dónde? ¿Comes qué? ¿Cómo? ¿Cómo así? No solamente se hace cómics, sino que a continuación te presentaremos a los equipos que hacen los mejores cómics de República Dominicana Moro Estudio, primera empresa dominicana de ilustración profesional, creación de historietas y desarrollo de videojuegos Fundada formalmente en 2011, aunque ya desde años anteriores sus integrantes se reunían regularmente para realizar proyectos de cómics Tienen como visión crear y establecer de manera sólida la cultura del arte secuencial en República Dominicana Y utilizarla como vehículo de expresión para la sociedad joven del país Enriqueciendo nuestra cultura y consolidando nuestra identidad como dominicanos Alfa Eve Siendo uno de los pioneros del cómic en República Dominicana Alfa Eve demuestra que la consistencia y el compromiso se premian con la durabilidad Fue fundado hace 16 años para demostrar que en República Dominicana hay talento en el arte secuencial Tomando en cuenta la misión de inspirar y motivar a través de sus entretenidas producciones Twins Comics Tal y como el nombre lo dice, este estudio fue fundado por un dúo de gemelas idénticas Fundado en el 2014 como producto de la Mako Expo Llegaron al punto en trazarse la misión de distribuir sus ideas en forma de cómic a través de todo el mundo Exportando los valores y el talento de nuestro país Jóvenes talentosas que han dado un salto en cuanto a técnica y productividad Todo un ejemplo del resultado de la dedicación y amor al arte secuencial Papaya Studios se llamó así para que el dominicano se siente identificado con ellos Una papaya, una fruta refrescante y buena para la digestión Fundado en el 2014 como Papaya Comics Su meta es poder expresar su visión de manera artística Para así enriquecer la cultura y la moral del lector Se han mantenido juntos todo este tiempo gracias al ímpetu de ayudarse y respetarse mutuamente Dejando así que las ideas de cada quien crezcan libremente Light Visual Llamado así como un apócope de la literatura y la palabra visual Es una casa llena de versatilidad con la misión de enriquecer la cultura dominicana con sus trabajos artísticos Este colectivo se enfoca en la vida del dominicano para crear historias fascinantes y autoreflexivas Y utilizando técnicas extranjeras para expandir la belleza del arte criollo Con orgullo presentamos a Light Visual Ink B Comics Así como hay hermanos de sangre, hay hermanos de tinta Así se tratan en Ink Brothers Comics o Ink Comic Como se conoce oficialmente Tras su surgimiento en febrero de 2015 Se han dado a la tarea de aportar en el crecimiento del arte secuencial en nuestra República Dominicana Y el resto del planeta Respetándose entre sí y leales como hermanos Ink Comics se ha armado de valentía para vencer a todos los obstáculos puestos frente a ellos Para traerles historias de primera clase ¿Y tú qué esperas para tener tu Comic Dominicano?